Muy buenas a todos a este nuevo vídeo. Hoy os vuelvo a traer un nuevo unboxing de unas monedas de plata que me han llegado recientemente por carta. Como podéis ver, las tenéis ahora mismo ya todas a la vista. Y tenemos dos monedas de Curacao, dos monedas de Cuba y una moneda de Venezuela. Comencemos. Bueno, pues en primer lugar tenemos esta pequeña moneda de Venezuela de 1948. De plata, como hemos dicho. Y viene siendo un cuarto de Bolívar. Es una moneda muy chiquitita, la verdad. Pero bueno, muy interesante también. Aquí tenemos por el otro lado el retrato de Bolívar, libertador de muchos países de Latinoamérica. Y bueno, esta moneda va directamente para la colección. Dejando atrás Venezuela, podemos empezar, pasar ahora a Cuba. Aquí tenemos esta moneda de 25 céntimos. Y que vendría siendo del año 1953. Ya tenéis, ya como podéis observar, se conmemora el centenario de este personaje, de Martí. Y bueno, también es una moneda que no tenía en mi colección y que va directamente para ella. Sin abandonar Cuba aún, también he obtenido, vamos a poner la del derecho, esta pequeña moneda de 1952. Que conmemora, pues, también es una moneda conmemorativa, vaya. Y conmemora, pues, la liberación del yugo colonialista, como quien diría. Y aquí tenéis el detalle de que es una moneda de 10 centavos. República de Cuba, 1952. También no la tenía, así que va directamente para la colección. Y por último, estas dos moneditas de un cuarto de gulding, de las antillas holandesas. Que no tenía ninguna de las dos, y que mejor manera... O sea, no tenía ninguna de las dos, no tenía ninguna moneda de las antillas holandesas. Y qué mejor manera, pues, que empezar con dos monedas. Como podéis observar, 1965-1967. Y aquí las tenéis. Y así son. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este pequeño unboxing. No venían más monedas en la carta. Y poco más. Espero que os haya gustado. Gracias como siempre y hasta la próxima.